¿Verdad? A ver, donde tengo el video de Ilia, aquí está. Aquí está el video de Ilia. ¡44 minutos! ¡No! Green disculpa que te haga una pregunta fuera de contexto, pero como buen amante del deporte que eres luego de la victoria de Djokovic al convertirse en el máximo ganador de Grand Slam se convierte en el mejor de la historia de su deporte y uno de los mejores de la hostia del deporte. Quiero escuchar tu opinión. Yo lo que pasa, yo no sé, tampoco soy especialista en tenis. Pero yo soy muy fanático de Federer, boludo. Entonces como yo soy muy fanático de Federer que algunos dirían, eres más fan de Nadal. A mí me gusta mucho el estilo Federer. Me gusta mucho lo estilista que es. Federer es como arte, boludo. Pero Djokovic y Nadal son más huevos. Aunque Federer también. Esto no quiere decir que Federer no trabajara como un desquiciado también. No sé, men. Yo creo que los tres tienen su... No, no. Poner... Los tres están a un nivel espectacular. Es muy complicado. Es muy complicado. Toma Tio Green unos beats para amenizar estos 45 minutos de Topuria. Bueno, vamos para allá. Me siento 45 diamanticos para que me dé fuerza. 45 minutos. Bro, esto lo voy a poner a... Espérate, déjame ver a qué velocidad lo pongo. 1.75 traigo. 1.75 Porque ven, está salado. 45 minutos. Alver, gracias por la suscripción con Prime, miro. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Topuria M. Aparte, bro, la calidad de los vlogs que está llevando Ilia también está buenísima. Una nueva aventura que empieza. ¿En España? ¿La vi a Miami? Ah, se está yendo para Miami. Sí, ya está. Quiero. Quiero un poquito el chico. ¡Toma! 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 Ese ejercicio es peligroso para los hombros. No me gusta eso. ¿Sabes todo el dinero que tiene que estarse Ilia en todo esto, boludo? Alquilar camionetas, equipo completo. ¡Buah! Aquí estamos en Alfa Pro. Aquí le van a dar un chocarrito por aquí en Miami. Un minuto de 10.50 para grabarnos tres días. Aquí es la super estrecha, ¿no? Gracias. Estamos aquí con Ilia que le vamos a dar todo el reporte para las peleas. Es un gusto tenerla. ¡Opa! Bien, 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 bien. Entonces no tuvo que alquilar nada. Le están dando todo el transporte. Por esto es importante tener buenas redes sociales, gente. Siempre se los digo. Mira, Ilia, le van a dar todo el transporte y no tiene que gastar en transporte. Bueno, aquí estamos. Se terminó nuestra sesión de entrenamiento que la verdad que hoy ha sido tuísimo. Pero bueno, hay buenas vibras. Agradecidos de poder haber hecho este entrenamiento y contento de haber superado la pereza. Y se va en su Lambo. Yogurkobani. Tomando mucha agua. Costadita con aguacate y no me acuerdo qué más. Sesión de lucha. La lucha va a ser fundamental contra el XMD. La lucha va a ser súper, súper, súper importante contra el XMD. Va a tener que llevar la lucha full. Ya corré por Miami ahora. Ah, no puso que estaba comiendo. Tienes que poner que estás comiendo, Ilia. Aquí va a tirar va a tirar un sparring. Ah, pero más bien sparring de lucha. y no puso. Suave. ACHOBA, ACHOBA, ACHOBA. ACHOBA, ACHOBA, ACHOBA. Hace el compliments. ACHOBA, 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 ACHOBA. ACHOBA. Está en ruso porque las órdenes se las están dando en ruso por lo menos Uh, lo tocaron ahí a Ilia A ver, a ver, a ver Voy a ponerlo en velocidad normal Creo que lo tocaron Ahí, lo tocaron arriba Lo tocaron Ah, este fue el corte que él tenía en el otro video Este fue el corte que él tenía en el otro video Exactamente, lo tocaron y le fueron al derribo Y aquí tienes que seguir, no te queda de otra, tienes que seguir Ahí lo volvieron a tocar Tienen que tener cuidado con esa combinación, Ilia Exactamente la misma combinación Mira, 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 ahora viene Ahora viene No, no, no Ahora viene Aquí viene Arriba y abajo Mira, mira Tienes que tener cuidado Buen sparring este Buen sparring este Tipo que es mucho más grande que él también se le ve O sea, mucho más peso que él Buen no está bueno que lo corten antes de la pelea, boludo Mira el corte que le han hecho, boludo No está bueno que lo corten antes de la pelea, boludo Esto es una cagada Porque eso se te puede abrir en la pelea, men Por eso los sparring hay que tener mucho cuidado en los sparring que se hacen antes de la pelea, boludo Pues bueno, yo supongo que este sparring ya lo hizo hace ratico ya Porque la semana pasada ya tenía una cortada ahí Ya tenía esa cortada ya Entonces supongo Que Que el día de la pelea Sí, pero igual, es muy reciente Muy reciente, güey Es un corte, es una cagada, boludo El tema es que vamos a hacer un Vamos a hacer un trabajo cardiovascular Estamos a cuatro semanas y media de combate Y lo que nos interesa es movilizar las grasas Utilizar las grasas como fuente de energía Cuatro semanas, entonces estaban un mes Dijo cuatro semanas y media Vamos a darle un poquito para atrás Lo que nos interesa es movilizar las grasas Utilizar las grasas como fuente de energía El tema es que vamos a hacer un Vamos a hacer un trabajo cardiovascular Estamos a cuatro semanas y media de combate Ah, no, un mes y medio No, no, entonces la cortada fue un mes y medio antes O sea, Ilia lleva muchísimo tiempo aquí entonces No, no, no No, está bien, está bien, está bien Está bien, ese sparring estaba bien hecho entonces Ese sparring estaba bien hecho Lo que pasa es que este video es de hace una tonga de tiempo Y lo que nos interesa es Utilizar las grasas Utilizar las grasas como fuente de energía No, no, está bien Ahí no me... O sea, ya no me... En un mes y medio eso se le va a sanar O sea, el día de la pelea eso lo va a tener entero Un mes y medio Vamos a asustar, boludo Porque este video salió hace nada Y yo dije, capaz que esto es de las... No sé, o sea, pero no, no, no Respira hondo Respira hondo Ahora viene el hielo, boludo Estás alquilando la cuenta No te contrarias No te contrarias No te contrarias Ya, 11, ya 11 minutos ya ¿Cuántos minutos dijeron 11? 11 minutos o 15 minutos ¿Cuántos minutos dijeron? ¿Cuánto fue que dijeron? No, es de 15 minutos 11 Ok A ver, con guantes así de grandes es más difícil Pero bueno Repito que lo entiendo Porque es un sparring a mes y medio De combate, boludo Está bien, está bien O sea, quiten todo lo que yo dije antes Porque es normal A mes y medio de combate Tienes que hacer sparring Sin duda alguna Te diría que quizás Los últimos 15 días no Pero a mes y medio Tienes que hacer sparring fuerte Sí o sí, boludo Sí o sí Sí, sí Tiene que correr 400 metros en 80 segundos Por atores de conversión Kilómetros hora Tiene que correr ahora A 18 kilómetros por hora Durante 80 segundos Ve, estas son las cosas Que a mí me gusta hacerme Imaginarme en mi cabeza, ¿no? Pero yo no 80 segundos no te hago A un minuto a 18 por hora Ahora mismo no lo hago Pero yo hacía un minuto a 18 kilómetros por hora Ahora no te lo hago ni en peor, boludo Ahora no lo hago De hecho Estoy volviendo a hacer cardio En máquina estoy hablando Y, puah Estoy hecho un vaquito, boludo Estoy hecho un vaquito No sé si me lo notan Pero en la cara Pero estoy perdiendo peso No voy a decir mi peso Hasta que no esté Hasta que no esté ahí Rico, rico, sabrosón Como quiero estar Pero Estoy corriendo de vuelta Y Y estas son las cosas Que yo me meto en la cabeza O sea Tratar de correr, por ejemplo Hacer el hit Así Voy, empiezo en 7 Dos minutos Siete kilómetros por hora Dos minutos a diez Y el otro día Cuando metí dos minutos A diez kilómetros por hora, boludo Parecía me estaba muriendo Y dije No, que va Estoy demasiado fuera de forma Y entonces ahora poco a poco Tengo que ir Pa, 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 pa Incrementando ahí Y eso es lo mismo Que pueden hacer ustedes O sea, ustedes también pueden Mirar estos entrenamientos Y tomarlo como referencia, ¿no? Ya sé que por ejemplo Ilya mete 80 segundos Que es casi, casi Minuto y medio Es un minuto veinte Más o menos A dieciocho kilómetros por hora Y más o menos Sacando esos cálculos En tu cabeza Y decir, bueno ¿Podré llegar yo A esos estándares? O sea Porque eso es un estándar Para él Eso no es lo máximo Que puede hacer Eso es un estándar Entonces tú Tratar de llevar tu cabeza Hasta ahí Y de alguna manera Ir superando Esas barreras ¿No? Los once Los doce Los trece Los quince Así ¿Qué vas aquí? 300 distancias 300 metros A mí me gusta mucho Un minuto caminando Ocho Y así Sube y baja Sube y baja Sube y baja Va a ser mucho más divertido Pero bueno Ustedes busquen a su manera ¿No? Le dio como ¿Me tiene a tope? Hola a dieciocho 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 Hay quien me dice No, yo prefiero Cartio nadando No, no jodas Yo prefiero jugar básquet Pero a veces no está la gente O a veces la cancha está llena de gente Y no puedo jugar básquet No, si fuera por lo que yo prefiero O prefiero hacer cartio Con jiu-jitsu Boludo No tengo una sala de escuela Cerca aquí Como a media hora Es que tengo una escuela O sea, imagínate tú Las cosas A veces es lo que te toca Y no es lo que tú quieres Es así Yo me concentro mucho En la posición de los brazos también Por ejemplo No me gusta que los brazos Me queden así locos Como Que el ojo Este es su entrenador Y sabrá Dios Por qué lo hace A mí me gusta Concentrarme en la posición En la que corro Todo O sea No sé Me meto en una película Como si fuera Rocky Olo Con el ojo Con el ojo Y me parece raro Lo regalo 300 300 Vamos al 2 370 Ya 190 ¿Te parece real? Tiene la verdad Oscar 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 Si te veo en la calle Me cambio de calle Boludo Esta época no me conocen en persona Pero yo soy un pan de Dios Boludo En persona Yo soy un pan de Dios Bueno, la gente que me ha reconocido Y me ha visto por la calle Lo sabe O sea, yo no Está Claro A ver Él corre 1,20 Sin que le pase eso Yo lo conozco Tú hice por mi corte de pelo Yo qué sé A mí me gusta cortarme el pelo Yo te he visto ¿Qué ha pasado con las matemáticas? Yo te he visto Hacernos sin calentamiento ¿Cuál, tú te vas a hacer un metro Y se viene la matemática? Sí, sí, sí No, pero No, no No, no No, no No, no Porque es Es imposible Hay quien me pone por ahí Oscar Yo te puedo someter Sin ninguna duda Boludo No lo dudo Para nada No lo dudo Igual te va a costar un poquito Pero someterme Me sometía a mi profesor A 30 segundos En 1,20 Te metas Y así Igual depende Mira que tengo cuello de jicotea Y cuando hago así Está zarpado Pero por los brazos y por las piernas Sí me puedes someter Por los brazos y por las piernas Sí En el cuello Está zarpado Someterme por el cuello Porque nada más Hago así boludo Y no tengo cuello Te quedaste sin cuello ¿Qué haces así? Yo te conozco Bueno Sí Ha sido la tarta A 1,20 Y no me han sacado La pasación 2,20 metros De cuello Sí Calentario Estamos bollero ¿Cómo bollero? ¿Por qué esta mañana Entendamos? ¡Halo! Esa cinta boludo Quiero correr en una cinta Como esta Que tiene como 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 esa formita ¿Viste? Porque esto te ayuda más A que se te lastime Cada vez menos Los tobillos Las rodillas El impacto es mínimo En las cintas Que son así boludo En mi gimnasio No hay cintas así como esa Todas son rectas No ves como el pie cae Perfecto Y te hace todo el recorrido No impactas No impactas con el pie plano Digamos En una cinta recta Las cintas son mejores Si no hay cintas Freddy Gracias por la suscripción Con Prime Cinco meses ya bro Gracias Yo te digo una cosa A mí me gusta la vida de peleador Si no tuviera hijo A mí me gusta la vida de peleador Lo único que veo Como cagada Es el tiempo Que tienen que estar Fuera de casa Y sin la familia Que es cabrón Fíjate que Se va un mes y medio Antes de entrenar a Miami Y es cabrón Es cabrón Pero man Yo pudiera entrenar Ya tengo La edad que tengo Pero yo A los veintipico años Yo me pasaba la vida Salada Haciendo ejercicio Que vida más linda La bicicleta la odio Odio el ciclismo Odio las bicicletas Lo odio No sé por qué Pero no me gusta Hacer cardio en bicicleta Lo odio No me gusta Lo siento Por los que les encante Hacer cardio en bicicleta No me gusta No me gusta Va Ah Clara de huevo Con ¿Qué será eso verde? O sea A mí me da pinta Que es espinaca Pero no sé Luego hay unas ardillas Que pasan por aquí Por la ventana Y me dan unos sustos Que pasan por ahí Y uno piensa Que es otra cosa Y es una salada ardilla Corriendo por la ventana Está lleno de ardillas Un día de esto Voy a comérnoslas todas Voy a hacer una sopa De ardilla Para el carajo Pan integral Y supongo Que sea Más espinaca Con más huevo No sé Supongo Lo mejor Para la rodilla Yo que tengo La rodilla Izquierda Podrida Como tú Me ayuda Bastante Para calentar Los pies De pie Sí boludo Pero no puedo Te lo juro Que no Me he pensado Comprarme en una bicicleta Para ir al gimnasio En bicicleta Y me da Hasta pereza Prefiero ir corriendo Que ir en bicicleta Te lo juro Que prefiero ir corriendo Al gimnasio Que ir en bicicleta No me gusta la bicicleta Quizás me compre una Para O sea Para irme haciendo La cabeza De que es mejor Porque a medida Que pasen los años El impacto De la bicicleta Es mucho menor Que el de correr Que el de jugar Básquet Que el de Que el de hacer Ese tipo de deporte O sea Y ya Ya tengo 36 O sea Ya estoy viejazo O sea Y me lo siento Me lo siento De verdad Pero Pero está Todavía no sé Todavía no sé Me cuesta ceder A la bicicleta Todavía Con Usman Boludo Esta parte No la había visto Y Usman También es mucho Más grande Bueno Se ve O sea No hay que ir a la escuela Para darse cuenta De que Usman Está mucho más grande Que Ilya Se ve a simple vista Buenos compañeros Sparring Buenos compañeros Sparring Ahí me ponen Se ve gigante Usman Claro Fuera de competición Usman Es un salado animal Fuera de competición Usman Es un Cabernícola Boludo Pero Ilya Se ve grande Para su peso El bajito Pero sabroso Si sin duda Es muy ancho Muy compacto Este es una pelotica De músculo Mira eso Una pelotica De músculo Con la comida De que me vea Y algo Ya es peligroso Bro Bro ¿Por qué en Usa Les gusta tanto Clasificar por raza? Yo te diría Que no es en Usa Yo te diría Que sobre todo Eso es un tema De la izquierda Les encanta El tema De latino Negro Que se dice Afroamericano Aquí Indios Etcétera 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 Que sobre todo Es a la izquierda Recuerda que la izquierda Es la que El negro No puede votar Por la derecha El latino No puede votar Por la derecha Esto no puede votar Y casi siempre Todo Bueno No voy a volver esto Fíjate que aquí ponen Es cosa de Usa En otros países No pasa tanto En Usa Por su historia Como si todos los países No hubiesen tenido Una historia De esclavitud De matar indios En mi país Los exterminaron Directamente En mi país No quedaron indios A todos los quemaron En una hoguera Y no quedaron indios Ninguno No quedaron Directamente en Cuba No quedaron indios Todos son descendientes Españoles O de africanos Todos somos descendientes Españoles O de africanos No quedaron indios En Cuba O sea Como si en el resto De los países No hubiese pasado Exactamente lo mismo Cuando una cultura Llega Interactúa con la otra Y pues pasan Las cosas que pasan Que es lo normal Que pasa Pero bueno Está En España No tenemos historia Esa ni nada Supongo que ustedes No fueron conquistados Nunca España nunca estuvo En manos De los persas Si no me equivoco Nada de eso No pasó nada De eso nunca Roma Los árabes Franceses Ah ya Ah Viste que todos Tenemos historia Esa Viste que todos Tenemos ese tipo De historia O sea Todos tenemos Ese tipo de historia La izquierda Siempre es la que Te va a sacar A relucir Que tú hiciste esto Tú hiciste lo otro Los españoles En Cuba Hicieron tal cosa No sé qué No sé cuánto Me la pela Si soy apellido López Soy español Yo también Me voy a poner A pelear yo Con los españoles Ahora A esta altura Por favor Todos los países Que hablan castellano Somos hermanos Así al menos Como yo lo veo Este es Kevin Lee Este es Kevin Lee Boludo Este es Kevin Lee Que creo que Creo que Ha estado por debutar De nuevo en la UFC Porque si no me equivoco Firmó por la UFC De vuelta Para que lindo Meteste los dedos Los dedos En la boca Para chiflar Con todo el sudor De todos los colegas Aprendan a chiflar Sin los dedos En la boca Pelotudos Dios Estamos comparando Estamos comparando Los pesos Y los entrenamientos Del último Training Camp Que hemos tenido A que estamos Teniendo ahora Así Si no sabes Chiflar No pasas el test De la masculinidad Boludo Tienes que aprender A chiflar Si no No pasas el test De machirulo Boludo Tienes que Tienes que aprender Si no No lo pasas Oigo la bicicleta Creo que no se los había dicho Cuenta también Que aquí Después del ejercicio Cuenta que hago ejercicio Me hacen dos saunas Salgo súper desigualdado No es Ok 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 Vamos a unas Duertes Aparte de la acción De algo La vamos a tomar Ok Está muy bien Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ti mismo Tiempo 30 segundos de recuperación En estos momentos Hemos incrementado la intensidad Reduciendo los tiempos de recuperación Entre series Pensa de arriba Pensa de arriba Tenemos el movimiento Para seguir consumiendo calorías De noche Y todavía tiene que seguir bajando No había bicicleta de hombre Por ahí Ilia Una bicicleta Con una cestica Ah Porque son de estas Verde que ponen en todos Las gas Son de alquiler Ya Vamos Vamos Me da ventaja y todo Igual Eso de competir en bicicleta Y eso también Tienes que tener cuidado Pues se cae y se raja Opa Opa ah te dolió quedó coñando te dolió pobrecito dos uno cambio ah se está tirando duro chica del cuerpo sube la guardia Ilya, sube la guardia a veces a mí me da miedo Ilya por eso porque tiende mucho a bajar la guardia a veces se come cada golpe, tiene buena mandíbula Ilya, pero yo Shemmett tiene mucha pegada también y él tiene la tendencia a bajar la guardia no te dolió es igual a sudar el surf nada más por ejemplo dame a mí yo estoy jugando con él ya es la única que tengo que dar de Ilya y ahí después él le puede dar o me la puede dar para atrás de nuevo como quiera esto me imagino que sea buscando reflejo interesante juego este lo habían visto no había visto este juego habían visto este juego no lo había visto no había visto este juego pero para reflejo está muy bueno y tienes que calcular a dónde va a rebotar la pelota está interesante están jugando Ilya y el hermano juntos contra los demás la pueden tirar está bueno el juego guay lo sencillo que es jugar ese juego está bueno ese juego ah y la camioneta que le dieron viene con las marcas y todo de los sponsors y todo esto es lo que yo les digo Ilya está buscando dinero fuera de lo que fíjate le pagan prácticamente el campamento entero y fuera tiene otros sponsors por eso es lo que yo les digo que esto es lo que muchos peleadores se pasan la vida llorando y men mira Ilya que es español que es español que ni siquiera es de Estados Unidos como lo ha ido consiguiendo poco a poco men esto es lo que tienen que buscar boludo los peleadores tienen que buscarlo la camioneta con los sponsors con todo miran hay regaladitos para que los muestran claro ya tiene el coso curado ya se ve que este 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 blog o sea fue de varias semanas porque ya tiene curado la camióneta y se ve que el que es Aquí estamos presentándoles los productos que hago con hongos para prevenir enfermedades. Este es un chocolate sin azúcar, completamente natural, que tiene reishi, que es un hongo muy poderoso para estimular el sistema inmunológico. Y aquí tengo las cápsulas, cada una tiene hongos y plantas distintas con diferentes funcionales. Correcto, yo soy sobreviviente de cáncer y utilicé los hongos como mi terapia más aliada para salir de la enfermedad. Y bueno, este hongo que está acá es uno de los más poderosos para combatir células cancerígenas. Y especialmente está combinado con otro que es muy útil para el cáncer de mama y cáncer de próstata. Así que para la prevención y para el tratamiento son los mejores aliados. Fue lo que nos salvó y nos la promocionó ahora. Así es. Bueno, y se acabó lo que se da con Ilia Topuria, gente. Se acabó lo que se da. Tengo un videíto más por aquí de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!